¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que es un evento así tenemos bastantes nervios los diseñadores porque es exponer nuestro trabajo al mundo, a nuevas opiniones. Son experiencias nuevas, ¿no? Entonces es como una combinación de muchas emociones y de mucho sentir. Jimena me llamó la atención de no tener todo listo al 100%, nada más me faltó como mi kit de costura que ahorita voy a tener que solucionar. Jimena en la revisión me dijo nada más que todo se trata de eficacia, de darle prioridad a las cosas y pues dar soluciones en el momento. La verdad me siento tranquila, o sea ya son los últimos detalles, ya es terminando todo, entonces nada más estoy muy emocionada por mañana. Me siento muy orgullosa de mí misma por todo el esfuerzo que hice para poder llegar aquí también, porque pues sí fueron muchos años en mi carrera que intenté darle a mí todo para poder llegar como a esas oportunidades que el CDN brindaba. Mi expectativa para mañana es llevar siete diseñadores a un evento que tiene un calibre a nivel internacional y poder tener la máxima expresión de lo que todos llevamos meses trabajando en este contexto. Apenas dejamos los outfits en los racks, estamos esperando a la selección de modelos, ver cuáles nos van a tocar y ver cuáles podemos escoger nosotros supongo. Yo ya vi a una chava que se ve así como que súper alta y también tiene como un look de cabello que me gusta mucho para un outfit en específico. Me gusta mucho una que tiene el pelo magenta, es muy yo, ajá, entonces la quiero. Estoy muy contenta de estar al otro lado del mundo en el Rakuten Fashion Week, es un sueño hecho realidad, creo que mi papá estaría feliz de ver hasta dónde hemos llegado. Y me siento muy contenta. Pues estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, pues amigos les puedo decir que he conocido a lo largo de este proceso. Esta experiencia me enseña cómo es en realidad el ser diseñadora. Creo que me saca de la burbuja de solo dibujar, solo diseñar y me pone como en el campo de batalla. Y puedo experimentar la belleza y el caos de lo que es estar en una plataforma tan importante. ¡Gracias!